Hola que tal amigos de YouTube, les habla Windows Green. Y hoy les traigo un nuevo video, en el que les estaré enseñando a como acelerar Minecraft. Bueno, comencemos con el video. Como muchos sabrán, al descargar Minecraft, nos viene con la configuración normal, la cual hace que el Minecraft nos vaya lento. Pero, esto también depende del hardware de su ordenador, recuerden, en este video les enseñaré a acelerar un poco más el Minecraft, pero eso no significa que te vaya a la velocidad de la leche XD. Bueno, antes de continuar les aviso que este video tutorial es valido para las versiones 1.7.10 y 1.8, de Minecraft y versiones superiores a la 1.8.4. Bueno, Minecraft es un juego que requiere de un hardware lo suficientemente potente para un óptimo rendimiento y a un alto número de fotogramas, el requisito principal para que Minecraft vaya un poco más rápido es la memoria RAM. Muchos de nosotros tenemos programas innecesarios que trabajan en primer, o segundo plano. Estos programas consumen parte de la memoria RAM. Lo que tenemos que hacer es desactivar estos programas y recursos para que el Minecraft vaya un poco más rápido. Bueno, para desactivar esos programas nos vamos a la parte inferior derecha de nuestra barra de tareas. Aquí como pueden ver tengo todos los programas que estoy ocupando en este momento, a ustedes les aparecerá una flecha hacia arriba como esta que ven en pantalla. Pero bueno, el proceso es el mismo, ahora voy a desactivar estos programas para aumentar la memoria RAM. Obviamente no desactivó el programa con el que estoy grabando la pantalla, pero ustedes desactivan los demás programas. Bueno. Otra forma de desactivar programas y recursos es desde el administrador de tareas, para eso, dan clic derecho sobre la barra de tareas y en iniciar el administrador de tareas. Aquí pueden desactivar los programas que se está ocupando en este momento. En mi caso, yo tengo abierto el Google Chrome, pero bueno, ustedes desactivan los programas que tengan. También pueden desactivar más recursos de esta forma, aunque no se recomienda ya que puede dañar algunos procesos del sistema que se están ejecutando. Bueno. Para eso, damos clic derecho y en personalizar. Aquí nos aparecerán todos los temas que tenemos instalados, o simplemente los temas del sistema. Para bajar los recursos de la tarjeta de vídeo, nos vamos hacia abajo y buscamos uno de estos cinco temas. Todos son el mismo tema modificado, pero yo les recomiendo que usen este, ya que este tema es el que menos recursos consume. Yo no lo hago porque estoy grabando, pero ustedes ponen uno de esos temas. Ahora abrimos el Minecraft para hacer otras configuraciones, para que nos vaya más rápido. Bueno. Aquí damos clic en New Perfil. Aquí solo nos vamos a fijar en lo más importante. Este es el número de la cantidad de memoria RAM, que se va a dedicar cuando abramos el Minecraft. En mi caso, yo tengo una giga de RAM, dedicada para Minecraft. Como dije anteriormente, esto también depende del hardware de su PC. Si tienen dos gigas de RAM, aquí ponen uno. Si tienen tres gigas de RAM, aquí ponen dos. Si tienen cuatro gigas de RAM, aquí ponen tres. Y así sucesivamente. Dependiendo de cuánta memoria RAM tengan. Obviamente no deben poner toda la memoria RAM, ya que se puede dañar su ordenador. Recuerden. Si tienen menos de una giga de RAM, es posible que aún así, les corra lento el Minecraft. Bueno. Ahora les enseñaré la mejor forma de acelerar Minecraft. Para aumentar el número de fotogramas de Minecraft, necesitaremos de un pequeño programa, o más bien, un pequeño complemento que hará más rápido al Minecraft. El programa que usaremos es el Optifine. Que es un complemento que hace que Minecraft vaya más rápido, y con menos lag. Además de que al instalar mods al Minecraft, este no se volverá lento. Y bien. Para descargar el Optifine, se van a ir al link de descarga que se los estaré dejando en la descripción del vídeo. Dan clic y los redireccionará a esta página. Aquí podremos descargar el Optifine para cualquier versión de Minecraft. También pueden descargarlo para versiones anteriores. En mi caso, yo voy a descargar el Optifine para la versión 1.8.3. Que es la versión más reciente. Dan clic en descargar, y los redireccionará a esta página de AdFly. Esperamos 5 segundos y damos clic en saltar publicidad. Y los enviará a esta página. Damos clic aquí, y automáticamente empezará a descargarse. Aquí les aparecerá en donde lo quieren guardar. En mi caso, yo lo descargaré en el escritorio. Y dan clic en guardar, y automáticamente empezará a descargarse. La descarga no demora nada. Ya terminado. Les quedará un archivo hard como este. Dan doble clic y automáticamente se nos abrirá. Les aparecerá el programa. Aquí dan clic en install, y como pueden ver, ya se ha instalado correctamente. Cerramos esto. Ahora abrimos el Minecraft para ver que se ha instalado correctamente. Una vez abierto, buscamos el perfil de la versión 1.8.3. Optifine. O la versión que hayan instalado. Lo guardan y dan clic en play. Bueno. Aquí estoy desde Minecraft 1.8.3. Damos clic en escape, luego a opciones, luego a ajustes de gráficos. Aquí pueden modificar la cantidad de niebla que se verá en el juego. Pueden configurarlo como ustedes quieran. Recuerden, mientras más niebla haya, más rápido será el Minecraft. Aquí ponen gráficos en rápido, iluminación suave máximo, no sé qué diantre al 100%, interfaz auto, brillo oscuro en bajo, esto en fast, 3D no. Aquí en detalles copian todo esto tal como yo lo tengo. Aquí en animaciones copian todo esto tal como yo lo tengo. En renderizado ponen entre 4 o 6, dependiendo que tan potente sea su tarjeta de vídeo, mientras menos esté, más rápido correrá el Minecraft. El resto de las configuraciones los ponen tal como yo lo tengo. Pueden pausar el vídeo y poner las configuraciones. Recuerden, esto servirá solo si está instalado el Optifine. Bueno gente de YouTube, esto ha sido todo por hoy. En la descripción del vídeo, les dejaré el link de descarga de las capturas de la configuración para Minecraft 1.7.10, y 1.8, y versiones superiores. Cualquier duda o sugerencia me lo pueden dejar en los comentarios. Espero que les haya gustado el vídeo, y si es así, no olviden darle like y suscribirse, para ver más y mejores vídeos cada semana. Adiós y hasta la próxima.